Música Arriba Música 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 Bueno, hija de mil Chia la luz Vamos a ir a hacer una exploracion urbana en el castillo Pindu que es aca cerca de mi casa Gracias a Dios, vamos a ir a ver un poco que esta pasando Es ahora mismo de noche Si literal Es de noche, son como las 9 de la noche Y vamos a ir ahora al castillo Pindu Porque queremos ver que realmente esta pasando En estos momentos por ahi Acompáñenos Hija de blanca que se ve mi luz Estamos patinando en Long Don Nahuel Vestido de cholo por ahi YUPI Jajajaja Ay juegues pollo Hijo de tu mal Jajajaja Jajaja Ay que casi termina el asfalto Wey, cuidado, frena Ay, jebollo, me Viene la cana, loco Allá viene la poli Corre la poli, loco Bueno, ahora estamos llegando al castillo Pindú Como ven Acá está la estructura gigante Híjole, qué miedo da esta cosa, wey Cha, qué hermoso se ve el cielo Sí, da mierda Hola ¿Quién es? ¿Qué tal, loco? No, eso no van a agarrar Y no van a violar, o loco Estoy seguro ¿Están fumándose o sí? Sí o sí, sí, porque están ahí, se ven los Estoy seguro que si nos vamos allá Es categórico de que nos violan O nos roban, uno de los dos O ambas cosas Bueno, creo que esto va a ser una misión fallida Únicamente porque hay gente allá Que no sabemos si son muy amigables Si son muy friendlies Y creo que no nos conviene ir a entrar Vamos a venir de día Ok, se me ocurrió ahora Que medio que no les podemos dejar con las ganas Me dice Nahuel De que les mostremos un poco Cómo es el Castillo Pindú de noche Así que vamos a volver de día De día Y vamos a hacer una exploración urbana De día En el Castillo Pindú Sorteo PC de Gamer Sorteo PC de Gamer Sorteo PC de Gamer Sorteo PC de Gamer Full HD 4K Perfecto funcionamiento Un link mega montado por racing Ok, estamos yendo ahora al Castillo Pindú Estamos acá con Intel Mi abuelito me está acompañando en la bici Mi abuelito me está acompañando en la bici Mi abuelito me está acompañando en la bici Ok, creo que esta no es la entrada Joder, mil esta estructura de lo que es, Papu Es gigante La entrada es por el otro lado Supongo Off-road En Loneboard Si, creo que acá es la entrada si al parecer esta es la entrada a ver donde podemos dejar la bici acá tenemos la camarita de Nahuel seguro estoy que vas a usar el tripode vamos a guardar nomas la GoPro mientras tanto y de ahi no sale ya esta vamonos la longa vamos a intentar meter porque nos queda otra o capaz si meto ahi en este yuyal si vamos nomas esta enorme yuyal yo que le dije a Nahuel que traiga pantalones largos hay gente esta consciente de lo alto que estamos que esta esta hierba wey vamos ya estamos dentro pequeño castillo punduaca se suelen hacer farra de vez en cuando la vez pegan re underground vamos a subir si hay nadie la va a correr no perfecto bueno ahora estamos subiendo arriba igual estamos subiendo abajo ya vamos abajo a ver que bast fluid que mierda es mucho parece un un cielo siempre se se de directa eso se puede romper no Nauel calmese Escucha que hay gente acá A la perra, perro había gente acá Y nosotros ni sabíamos ¿Lalong no vieron? ¿No vieron Lallong? No, 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 pero no era de como vos Si, no era de Gummy Ya Mmm, tenemos el castillo cerubuano, suerte Wow, es que es súper bonito el triturero ¡Suscríbete al canal! 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 hay un eco en la gran 7, que loco este lugar, man yo llego viendo el axa como no, no de promesas falsas no queres para agarrar una skate y te tiras de alla arriba te va la m*** se puede subir mas alto todavía despues vamos a alojar vamos a chequear aca pero vamos a ver si es que podemos subir lo mas alto posible hija de m*** que lindo los perros se dividen aca yo por un momento te juro que iba a saltar sin pensar aca a ver donde se haya pisos que? wow hija de mil no que breve se puede caer de aca te vas a la m*** esa de una caida va a morir y se puede subir mas arriba no no no, nahuel uff pinche logo nahuel esta la policia ahi la policia la policia la policia la policia la policia supping la policia supping uff buena Nah abuel, deja de jugarle al verga papu Cuidado con saltar Se puede caer todo Si se puede caer todo Uy carajo Awww Eso es todo Un miserable techo ahí Bueno, me esperaba más Nah abuel venía hacia atrás Estás muy loco Uy quien sabe que cosas pasan ahí No se olvidó A ver Ah espera un momento Ese es el agujero del ascensor Híjale Zafaro muy bien para que no te vaya a llenar Me quema No Que pasa con el ojo este de acá Con el ojo este de acá Esto bajará un perro no es posible Dios iluminate Eso bajará un perro no es posible Imaginate cuanta gente se le hubiera muerto Loco Te puedo decir que no es imposible Los perros igual lo logran wey Pues Esa ha sido toda la exploración supongo ya Vamos Vamos a otro lugar ¿Eh? Vamos a otro lugar ¿A donde? A que te llevo ¿Eh? No voy ni a que yo me dejo en la luz No pero ahí ves Arriba ¿Qué tal lo vamos ahora? Si ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No vamos allá acá loco Arrojémonos wey Bueno Básicamente eso es todo Creo que allá abajo había más pero No es nada interesante Pero Quiero que vean nomás El tamaño de esta ciudad ¿Sí? Te mato 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 No bueno wey No bueno wey Hijo Quiero que vean nomás lo alto que está La hierba Allá más Bueno Primera exploración urbana Mía al menos ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? ¿También? En el video si Pega pega Estaba buena Una misión cumplida A ver si alguna vez venimos de vuelta acá Para algunas fotos o algo así Una misión cumplida papu O sea mejor nos fuimos antes que nos metamos en problemas con otra gente o algo así Ahora a volver a casa